Las exportaciones peruanas de uvas frescas a China, principal mercado de estos envíos, sumaron 29 millones entre enero y octubre del 2013, lo que implicó un aumento de 133,6%, indicó la Sociedad de Comercio Exterior del Perú, Comis Perú. En este periodo, los envíos de este producto totalizaron 155 millones de dólares, 1,5% más respecto del mismo periodo del año 2012. Asimismo, estas exportaciones registraron un incremento de 225,8% en los últimos cinco años.